Lo que iban a ser unas placenteras vacaciones en Ibiza para el jugador del Rangers, Graham Dorrance, han acabado en un susto mayúsculo, después de que éste haya recibido a primera hora de este viernes un botellazo en la cabeza. El jugador que viajó el domingo a la isla para disfrutar de sus vacaciones tras concluir la temporada con su equipo, junto a su compañero en el Rangers, Ryan Jack, y sus respectivas esposas tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Según testigos, Dorrance, de 32 años, fue agredido con una botella, aunque se desconoce en qué circunstancias. Algunos grabaron imágenes en el que se le ve al jugador tendido en una camilla, sujetándose la cabeza. El futbolista fue trasladado a un hospital. Let's block a this, why? ¡Gracias!